Con el objetivo de reforzar las capacidades del personal de primera respuesta, el gobierno del presidente Nayib Bukele a través de la Dirección General de Protección Civil lleva a cabo el curso de rescate en estructuras colapsadas nivel liviano, el cual es impartido en el Centro de Capacitación del municipio de Nejapa, en San Salvador. La temática consiste en conocer todo lo relacionado con el rescate en estructuras colapsadas, las herramientas que se utilizan y todas las técnicas a utilizar en el caso de que se den terremotos y estos grupos tengan que actuar de inmediato cuando sea necesario. El curso está dirigido a 27 integrantes de las instituciones de Cruz Roja Salvadoreña, Verde y Comandos de Salvamento. El viernes hay un ejercicio de desempeño, el cual esperamos poder completar satisfactoriamente. Estamos dando lo mejor para un momento determinado, pues como instituciones, dar nuestro mejor esfuerzo y brindar nuestros conocimientos en las prácticas en el campo. El taller tiene como propósito capacitar a los participantes en las técnicas y destrezas necesarias para atender a las víctimas en estructuras colapsadas por medio de procedimientos adecuados y seguros, tanto para el personal de rescate como para los afectados. El día de hoy hemos hablado sobre las EAS, que significa Herramientas, Equipos y Asesorios, es todo el equipamiento que utilizamos a la hora de una emergencia, el uso adecuado y también tener el equipo de protección personal, que es lo más vital para atender una emergencia. A través de estas y otras estrategias, el gobierno del presidente Bukele reafirma su compromiso con la nación y bajo planes estratégicos, continúa brindando las herramientas necesarias al personal de primera respuesta. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República